Hola chicas, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un falso, ok? Un bolsillo viviado. Necesitamos dos piezas, una sin entretela y una con entretela. A esta pues no le peguen toda la parte entretela, sino solamente es la mitad, ok? Ahora, antes de hacer nuestro bolsillo, pues necesitamos hacer esto. Marcar la distancia que queremos del ancho del falso, ok? Puede ser uno, puede ser uno y medio, puede ser tanto, dos centímetros. Ahora, cuando ya tenemos esta pieza, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar el centro de ambos lados, de frente y luego de revés, ok? Necesito el centro en ambas partes, en ambos lados. Ahora, cuando ya tengo el centro, pues vamos a hacer esto, miren. Necesito marcar seis centímetros. A ver, ahí, miren, el centro. Necesito marcar seis centímetros en ambos lados. Seis para un lado, seis para el otro. Ahora, necesito la parte de atrás, un lado, para poder empezar a montarlo, miren. Bien, ahora, como tal, los bolsillos viviados tienen un alto de siete centímetros al finalizar. Entonces, quiere decir que la pinza la vamos a trabajar de ocho centímetros. Ahora, de la parte alta, hacia abajo voy a marcar ocho a ocho coma cinco, donde me dé el alto de la pinza. No puedo coser un poquito más, más arriba de la pinza. La costura que voy a pasar tiene que pasar unos milímetros más abajo, ok? Entonces, de la pinza hacia allá, vamos a mandar seis y seis en ambos lados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta pieza aquí, miren. Este centro lo vamos a colocar aquí, miren. El centro lo juntamos acá. Ahí, con la costura que acabo de hacer anteriormente, pues vamos a ponerlo ahí. Lo centramos, que quede unos milímetros más abajo. Entonces, ¿qué hago? Centro, y luego voy a verificar que el alto, que la distancia del seis me llegue justamente ahí, ok? Ahí. Seis. Esta marquilla que yo hice anteriormente tiene que ir a dar justamente en la costura, ¿sí? Ahí, justamente en la costura. Si es de moverlo un poco, pues la movemos. Pero debes centrar para que tenga la misma distancia en ambos lados. Ahora sí. Cuadramos bien. Y esta plantada que vamos a hacer, debemos hacerlo, pues, del lado frente. Nuestro pantalón tiene que estar del lado frente hacia arriba. Ok? Ahí. Empezamos. Vamos a coser por encima de la costura. ¿Listo? Ahora, una vez que acabo de pasar la costura como tal, vamos a coger la otra parte del bolsillo. Esta pieza, córtenla de 10 por 20 o de 15 por 20, ok? No puede ser muy chica porque recuerden que esto, bueno, esto de aquí no le presten atención al pellón. El pellón tiene que estar solo por la mitad, ok? Ahora, vamos a ver el frente de la tela y lo vamos a poner acá encima. Ahí. Miren. Para que puedan ver bien, lo que acabo de hacer fue plantar la primera pieza. Ok? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es buscar el frente y lo vamos a poner aquí. Miren. Movemos esto y lo montamos aquí, en esta capa. Ahí. Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de hacerlo, lo que voy a hacer ahora, debo verificar cuánto mide el ancho del falso, ok? Del vivo, como tal. Mide 1,5. Aquí podemos ver que del borde hacia acá, hacia la costura, tengo 1,5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que tengo esta pieza colocada aquí, ahí miren otra vez. Una vez que tengo esta pieza colocada ahí en todo el centro, pues giro. Y acá, voy a marcar, si no tengo un cálculo directo, en el momento de coser, pues con una tiza vamos a marcar 1,2. 1,2. No podemos marcar directamente el 1,5 porque me saldría muy ancha la costura que voy a hacer, ok? 1,2. 1,2. Y 1,2. Entonces, debemos empezar justamente donde iniciamos y terminar, donde terminamos la otra costura, ok? Entonces, vamos a empezar acá a coser, ahí. Recuerden, esta costura que vamos a hacer no puede quedar más ancha que el doblez que ya tenemos, ya? Entonces, ahora, la pinza la vamos a mandar hacia el costado. Como el costado está hacia este lado, pues mando la pinza hacia acá. Vamos a empezar a coser. Pasito. Ok? Llegamos justamente donde tenemos la marquilla. Luego, vamos a abrir esta parte de acá. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya tenemos hecho la costura como tal, pues abrimos, miren lo que vamos a hacer. Abrimos ambas partes. Cortamos. Para que puedan ver bien, pues, vamos a hacerlo aquí, ya? De este lado. Ahí. No cortamos todo como tal. No cortamos todo. Solamente dejamos unos 2 centímetros ahí. Antes de llegar a los 2 centímetros, giramos acá. ¿Y qué hacemos? Vamos a hacer un corte aquí, pero para hacer este corte debo abrir la tela acá. Y vamos a hacer el corte en diagonal sin topar la costura. En un lado. Luego, en el otro lado. ¿Ok? No puedo pasar la costura. Entonces, en el otro lado lo mismo. Llevo aquí. Luego, llevo acá. ¿Ok? Si nos damos cuenta, no paso la costura. Miren. Pueden verificar. ¿Ok? Hacemos cortes en diagonales hasta la costura. Cuando ya tengo hechos los cortes, miren qué hacemos. Pues, giramos del lado frente. Y toda esta tela que tenemos aquí, pues, la mandamos hacia adentro. Recuerden que esta vez, como fue de prueba, pues, estamos trabajando con este pedazo grande de tela. Pero, ustedes lo pueden hacer de menos. De 20 por 10. O también lo pueden hacer de la misma distancia que lo tengo esta vez, que de 20 por 15. A ver. Giramos. Aquí si ustedes tienen una plancha de vapor cerca. Lo que van a hacer es pasarle, planchar estas esquinas, para que pueda perfilar bien las esquinas. ¿Ok? Entonces, cuando ya hemos virado nuestro bolsillo, vamos a darle unos masajes aquí, en estas esquinas. ¿Ok? En ambos lados. ¿Ok? Aquí. Ahí. Despacito. ¿Ok? Ahora. Lo siguiente que hacemos es eso. Miren. Vamos a cortar esta pieza, que la podíamos haber cortado antes. Ahí. Y la vamos a montar aquí, en todo el centro. Aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, señoritas. Miren. Cuadramos acá. Y vamos a empezar aquí, en esta esquina. ¿Ok? Cuadramos ahí. Damos un rematecito. Bajamos nuestra aguja. Ahora vamos a dar un giro, de 90 grados. Y luego empezamos a hacer un pespunte sobre el borde. Si quieren trabajar con darle un mejor acabado a estos falsos o a los vivos, como tal, con bolsillo completo, pueden trabajar con un 90K, pello no pegable. Y hacerlo sin costura. ¿Ok? Que les salga tipo alta costura, tipo sastre. Ahí. Miren. Solo que esos bolsillos son un poquito más complicaditos. ¿Ok? Y aparte, este método que les estoy enseñando es uno de los más fáciles que existen para realizar estos falsos. ¿Ok? Recuerden de no hacer muy profundas las costuras. ¿Ok? De no darle muy... Que el corte no le quede pasando la costura de las esquinas, de los costados. Porque si no, le va a quedar demasiadas imperfecciones en las esquinas. Y luego le va a quedar aquí unos huecos, unos vacíos. Entonces, aquí podemos ver nuestro falso. Miren, por dentro pareciera que fuera bolsillo, pero a la vez no hay nada. ¿Ok? Por eso le conocen también como falso. O bolsillo simulados. Ahora, aquí podemos ver bien el acabado. ¿Ok? ¿Qué les parece fácil o complicado? ¿Cómo lo ve? ¿Usted qué lo va a hacer? ¿Usted? Ok. Perfecto, chicas. Entonces, espero que le quede igualito. Porque usted dijo que sí lo iba a hacer. ¿Ok? Vamos. Sí, ella lo va a hacer el otro. Aquí, para finalizar, pues lo único que vamos a hacer es pasar overlock. Bueno, recuerden, si quiere trabajar este bolsillo necesitan dos piezas de 10 por 20 y otra de 8 por 20. ¿Ya? De 10 por 20 y 8 por 20. Serían tres piezas en total. ¿Ok? Solo que esta vez la tenemos grandecita porque ella está recién aprendiendo y está practicando. Entonces, nos vemos en otro video.